MIRES, DECÍA QUE LA NOTICIA DEL DÍA ES EL TEMA DEL PLD, HIZO RUDA DE PRENSA DE AYER. SÍ, SORPRESIVA, UN DOMINGO. EL PLD... NO QUISO ESPERAR. SÍ. Y QUIZÁS RAZONES SOBRE PARA NO ESPERAR. SÍ, SÍ. SÍ, YO CREO QUE MUCHO DURARON, MUCHO DURARON. YO... MUCHO GENTE PUEDE CRITICAR LO QUE QUIERA, YO PRISO QUE EL PLD HIZO BIEN, LO PRIMERO. TIENE QUE DEFENDER SU PRESIDENTE. Y CREO QUE TAMPOCO FUE QUE DIJO MUCHAS MENTIRAS. SI UDED COGE LA NOTA DE PRENSA DE LA PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PORQUE YO NO CONOCO EL EMPEDIENTE, NO PUEDO HABLAR DE LO QUE NO CONOCE, PERO SÍ CONOCO LA NOTA DE PRENSA DE LA PROCURADORÍA, QUE FUE LA QUE MENTIRON EL VIERNES, ES UNA NOTA DE PRENSA TOTALMENTE CESCADA, O SEA, ES UNA NOTA DE PRENSA QUE HABLA MÁS DE GENTE QUE NO DE IMPUTADA, COMO DANILO, QUE DE GENTE IMPUTADA. Y ESO NO... ESO NO... Yo no sé cómo la gente que no se sorprende, yo no sé cómo gente que se sorprende la rueda de prensa del PLD, no se sorprende realmente de esa atrocidad, que no es atrocidad nada, al final eso es lo que demuestra que este jueguito del Ministerio Público Independiente es una falacia, o sea, el Ministerio Público es lo que siempre ha sido, está escrito al Poder Ejecutivo, y depende del Poder Ejecutivo, y así funciona. Yo no digo que necesariamente sea una estrategia del Poder Ejecutivo como plantea el PLD, pero sí es algo que tiene un objetivo político clarísimamente determinado. De todas formas, yo igual que Dani, creo que no quisieron esperar, y ya está correcto, desde el primer día, desde el primer día, como hizo este caso hace un año, ellos han estado todo el tiempo girando en torno al expresidente Medina, todo el tiempo. Y desde entonces venimos diciendo, por lo menos yo, yo no sé qué esperan para defenderse, para hablar, para salir adelante, porque espera que le den el golpe. Pero no lo habían mencionado directamente, es la primera vez. No, yo he dicho tres veces aquí la manera en que lo han mencionado. Pero lo han mencionado desde el primer día. La primera nota de prensa que mete la Procuraduría de la República hace un año, cuando se produce un operativo, hablan de cómo a lesa y Medina se aprovechó de la condición de hermano del presidente de la República de entonces. ¿Cómo que la primera vez? Cada vez lo hacen, lo hacen muchos cada vez, y lo han presentado así. De hecho, en la presentación de medida de coerción, para esta, la primera vez que lo presentaron en diciembre del año pasado, a Benino Medina lo mencionan, que yo digo 12 veces, en esa medida de coerción, que no te imputaban. ¿Cómo que es la primera vez? Tienen un año rodeándolo. Y ahora, parece que por fin se dieron cuenta que ya el asunto va bastante lejos, y que ya lo que faltaba era lo que busca preso. Digo yo, porque no faltaba ninguna otra cosa, y de hecho esa nota de prensa del fin de semana era como un preludio de lo que ellos pensaban hacer. Entonces el PLD ha salido a decir que eso es una campaña difamatoria, que es una actitud difamatoria más bien, que demuestra un sesgo político del PETCA, lamenta que el gobierno, y acusa al gobierno directamente de usar el PETCA como un arma política para hacer daño al líder del principal partido de oposición, y bueno, evidentemente salta al ruedo ya políticamente a asumir la defensa de su principal dirigente, que ha sido ciertamente, desde algún punto de vista, no necesariamente, y el PLD hace la salvedad, muy correctamente, ellos no están defendiendo a nadie de las imputaciones que se le están haciendo, y señala muy claramente, las faltas penales son individuales, son personales, no se le puede transferir a otro, sin importar el grado de consanguinidad, pues es su hijo, y su hijo comete un fallo y es culpa de su hijo, no de papá, salvo que sea menor de edad. Entonces ya hay otro tipo de consideraciones, depende del tipo de falta, pero en sentido general son personales las ofensas penales, no son transferibles, entonces no importa el nivel de cercanía, esa intención de transferir la culpabilidad indirectamente y de forma mediática, es evidente que busca crear un estado de situación que el PLD ha salido a enfrentar, pienso que correctamente tarde, en todo caso tarde, mucho duraron. Bueno, yo de verdad digo que no quisieron esperar, y lo digo porque se han estado manejando informaciones básicamente en las redes sociales últimamente, dando cuenta de que en las próximas horas pudieran citar al expresidente Danilo Medina ante la Procuraduría General de la República, que es más, hay quienes han llegado tan lejos como plantear, y esto lo leí yo el fin de semana, en específicamente en un tweet, de alguien que supuestamente maneja información, dando cuenta de que pudieran allanar la residencia del apartamento del expresidente Danilo Medina y de su hermana Lucía Yomaira Medina, que fue diputada allá en la provincia de San Juan. Todo lo que está ocurriendo apunta a que hay el interés de involucrar e investigar al expresidente Danilo Medina. Yo citaba en días pasados, y era una reiteración que hacía porque ya lo había hecho antes, que cuando se va a la última parte de la operación Coral 5G y establecen que quien estaba a cargo de la seguridad del presidente Medina en este momento, el general de los Santos Viola, y el informe que hace, el levantamiento que hace el Ministerio Público, establece que de los Santos Viola tenía discrecionalidad en el manejo de los fondos destinados a inteligencia que manejaba el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia y que en adición a él tenía también manejo directo el presidente de la república de entonces, Danilo Medina, yo he dicho que cuando vi eso no me queda duda, si no hay duda de que el asunto va directo al presidente Danilo Medina. El hecho de primero investigar y apresar a quien fue el jefe del cuerpo de ayudantes militares, y después pasó con el presidente, ya el presidente en la vida civil como jefe de la seguridad del presidente Medina, el hombre cae preso, ahora va al segundo que estaba, vio a la caer preso, independientemente de si estos oficiales abusaron o no, a uno le da la sensación de que el asunto va directo al expresidente Danilo Medina. Yo por las cosas que he visto evidentemente que uno se sorprende de la manera alegre en que pudieron manejarse recursos, como se hicieron operaciones que usted no se las imaginaba, ¿verdad? Y yo digo, y me tengo que dar el tiempo, porque en el tiempo debo ver los argumentos de los imputados cuando tengan el tiempo de defenderse, para ver cuál es la versión que ellos pueden ofrecer ya de manera abierta para uno conocer esa parte, porque mientras tanto a uno lo activó rando informaciones que solo vienen de un solo lado, y usted termina creyendo lo que ve, lo que lee, los elementos que le aportan, aunque esas pruebas después se desmoronen y no eran tales pruebas, como pasó en el caso de Brecht. Usted escuchó todo el tiempo lo que decía la Procuraduría y de repente cuando hay la oportunidad de confrontar las cosas, usted se da cuenta que todo fue una fábrica de pruebas, de inventos, para crear una falsa opinión en la opinión pública nacional. Entonces, por eso digo, yo le quiero dar el espacio, pero las cosas que conozco evidentemente que no las puedo probar, no las puedo apoyar, ese tipo de abuso con los recursos del Estado, bienes que están ahí, bueno, como usted ganando el salario que gana se puede tener cantidad de bienes, eso es inexplicable para mí. Ahora, que el asunto marche hasta donde el presidente Medina, reitero, está más que claro, que el PLD se adelantó, dio la rueda de prensa ayer domingo, cuando lo pudo haber dado hoy, que como se estila y se acostumbra, y el PLD la dio ayer, evidentemente que alguna información tenía el partido de la liberación dominicana y quiso adelantarse a lo que pudiera venir hoy, o a lo que pudiera darse en el curso de la semana. Hay informaciones de que yo dispongo, que hablan de que eso se habría dejado para el 15 de enero, y que el 15 de enero estarían citando al expresidente Danilo Medina ante la Procuraduría General de la República. Y la pregunta sería, ¿y qué va a hacer el presidente Medina cuando le citen? Tiene de dos, o ir o no ir. No ir significaría un problema muy serio, porque el doctor Leónel Fernández, siendo, después de haber sido presidente de la República, ustedes recuerdan, había un proceso en el que lo iban a ir a buscar, y convocó un grupo de amigos y abogados, periodistas, para socializar con ellos lo que le estaba ocurriendo, y recuerdo esa noche, ese momento, no lo puedo olvidar, y posteriormente, horas después, al día siguiente, en ese encuentro, el doctor Fernández se presentó ante la Procuraduría y le dijo, aquí estoy. Y ustedes recordarán que fue aquel momento en que le cayeron a bombazos, que hubo muchísimo corre-corre en la Procuraduría, pero Leónel fue. Digo esto... Leónel fue sin ser citado. Sin ser citado. Digo esto, porque si a Danilo lo citan, a lo mejor no tenga de otra que no sea ahí. Tiene que ir. Y si va, tiene que saber lo que le espera, tres horas o cuatro, ahí en el antedespacho, después de tres horas o cuatro, le espera, como le ha ocurrido a la mayoría de los que lo han interrogado, después lo interrogan cuatro horas, y a lo mejor le siguen citando para que durante un buen tiempo tenga que estar corriendo por la escalinata de la Procuraduría cada vez que le citen, dando informaciones del interés de la justicia, ¿verdad? Esa va a ser la explicación. Y yo digo, Danilo Medina es un ciudadano cualquiera, en el sentido de que somos todos iguales ante la ley. Pero yo digo, eso es muy peligroso. Yo ahí comparto con Hipólito esa visión, porque a menos que haya elementos muy claros, a menos que hayan cuestiones que involucren de manera muy clara y directa a un expresidente de la República, a ese hombre o a esa mujer que pase por esa posición, no le deberíamos exponer ese tipo de cosas. Apresar a Danilo quizás sea, o apresar a José Ramón Peralta, y hago la diferencia porque José Ramón Peralta fue ministro administrativo de la presidencia, pero es una de las gente más odiada de la administración pasada, y que quizás, con razón o sin ella, genera mucho más mórbido. La gente se pregunta, ¿y por qué José Ramón Peralta no? No, ese es un caso distinto. Pero el de apresar o someter a este tipo de cosas a un expresidente de la República, repito, comparto con Hipólito su visión de lo que es un expresidente, es muy peligroso, porque eso va a abrir un periodo muy delicado para la historia democrática del país. Yo digo, si Danilo Medina hizo una travesura, bueno, él es un ciudadano más, y si hizo una travesura y eso está documentado, pues vamos entonces a marcharle al expresidente. Pero marcharle al expresidente, por más popularidad que ellos generen en cualquier momento de la vida del país, es un asunto como para reflexionar sobre eso. Yo conozco que ha habido un debate muy intenso en algunos organismos y en cercanía del poder sobre si apresan o procesan a Danilo Medina, o sobre si no lo hacen, y cuál sería el riesgo de no hacerlo, y cuál sería el riesgo de hacerlo. Pero eso es un tema que se ha estado discutiendo, y yo conozco eso. Yo digo, bueno, a pesar de lo que Danilo es un hombre que no ofrece mayores retos, mayores dificultades, no puede ser candidato a la presidencia, no puede volver a ser presidente, ni creo que las condiciones estén dadas como para modificar la constitución y que él vuelva a ser candidato. No veo en el tiempo que eso sea posible, no lo alcanzo a ver. Quizá mañana eso cambia y yo puedo estar equivocado. Hoy día no lo veo. Entonces, marcharle, pero marcharle a este hombre que ahora no veo el peligro que significa, si fuera por un asunto de temor de que pueda convertirse en presidente y responder lo que pasa con su familia hoy, no veo eso cerca, o sea, no le veo la lógica, no le veo la inteligencia, en mi opinión, ¿verdad? Y sé que no soy tan inteligente para entender estas cosas, pero bueno, yo no lo veo. Lo otro es, lo otro es, bueno, no le marchamos al presidente Medina y hay elementos para marcharle, ya son otras cuestiones. Yo, al día de hoy, tendría que convencerme, el presidente era o es hermano de Alexis y es hermano de otra persona que estaba en el Comper, que está, Araceli creo que es el nombre, que está... Magali. Magali, perdón, Carmen Magali, Carmen Magali. Carmen Magali está guardando prisión domiciliaria involucrada en el expediente Pulpo y digo yo, bueno, quizás el presidente tiene una gran culpa y eso no se lo puede quitar nadie y es si él no sabía de las operaciones fraudulentas que estaban haciendo, estaban incurriendo su familia en su administración siendo el presidente de la República y compartiendo él por los bonos una vez a la semana que comía con sus hermanos en un C, los martes. Entonces, ¿cómo es posible que él no supiera? Ya eso es otra cosa. Ahora, si el presidente tiene o tuviera responsabilidad y el Ministerio Público tiene documentación clara de que el presidente Medina formaba parte de una banda de malhechores para asaltar el patrimonio público, ya eso es un asunto, es un asunto distinto. Pero lo que quiero decir es, de manera alegre meter a un expresidente, al que sea, mañana Luis será un expresidente, tendrá que ocurrir. Hipólito es un expresidente, Leonel es un expresidente, Balaguer, que fue el que más duró, se convirtió en expresidente antes de morir. Entonces, yo digo, manejar esto de forma tan alegre es muy delicado, es muy delicado para todo el mundo, para los que se fueron, para los que están y para los que vendrán. Yo recuerdo, Dani, un titular de portada del periódico El Nacional, cuando Jorge Blanco, que decía, abren cárceles a presidentes. Y usted pudiera tener dos lecturas de a partir de ahí hasta acá, cuántas cosas han ocurrido. Creo que Hipólito Mejía terminó indultando o retirando una acción que hizo el gobierno de Jorge Blanco. Bueno, retirando la acción del Estado contra el presidente Jorge Blanco. Contra Jorge Blanco. Porque era el Estado que acusaba. Como ahora puede ocurrir. Tú eras reportero, yo me iniciaba también en esos tiempos, cuando uno vio cómo la familia del presidente Jorge Blanco fue maltratada de manera innecesaria. Muchas cosas que se cometieron, atropellos. Y, como cuando usted deja el poder hay tanta gente con motivos muy personales, otros, por cuestiones que entendían que le correspondían, que no le satisfacieron eso, se llenan de prejuicios. Hay mucho en cono, todas esas cosas. Pero lo fundamental es que quienes tienen niveles de responsabilidad en la gobernanza de un país, una sociedad que funciona no perfectamente como la dominicana, pero sí que viendo el entorno de países con muchísimos problemas, crisis política, muchos problemas, señores, estar apostando como un casino de desgracia a que se desestabilice, a que existan situaciones de problemas. Eso es muy peligroso. Y hay que tener responsabilidad porque es muy fácil aventureros irresponsables venir a decir que eso se hace y no importa. No, hay consecuencias. Uno de los elementos importantes para que nosotros seamos ese destino de inversionistas extranjeros, destino de turistas y muchas otras cosas más que nos elogian desde otros litorales. Es eso precisamente, la estabilidad política, la tranquilidad y esa capacidad y madurez de esos tres que fueron presidentes de entregar el poder cuando no le favoreció a Hipólito Mejía que aspiraba a la reputulación lo entregó sin problemas. Cuando Leónel Fernández terminó su mandato la primera vez entregó el poder al partido de oposición que era Hipólito Mejía cuando Leónel terminó sus ocho años consecutivos entregó Danilo Medina entregó son tres figuras que no se deben de denigrar que hay que respetar porque lo que significa ser un jefe de estado en un país como este en una sociedad como esta tan complicada el que lo sabe entiende que todos estos intereses que se manejan desde esos niveles debe de ser con mucha presión con mucha capacidad demostrada la construcción de lo que tenemos hoy en día como democracia todas esas cosas hay que valorarlas ojo el que comete un delito en administración de fondos públicos que lo explique y que responda ante la ley lo que no se quiere es arbitrariedades con nadie no hay ciudadanos de excepción frente a la ley ahora debe de haber la prudencia y debe de haber la ecuanimidad y existen los protocolos jurídicos primero presunción de inocencia debido proceso respeto a lo procesado y esperar que exista una decisión desde quienes tienen esa responsabilidad como terceros imparciales que son los jueces bueno mira yo yo pienso que si todo el que tenga que responder todo el que me da por el fondo público tiene que responder ahora los expresidentes difícilmente le ponen la mano a algo señores no firman ni siquiera un cheque Daniel Medina no es un hombre que usted difícil si Daniel Medina hubiera encontrado un entramado societario y ya estuviera preso ahora que sus hermanos hicieron quien sabe los acusan de eso parecería que hay cosas para ver yo no sé si hacer negocio con el estado aunque te caen muchísimo dinero sea penal puede que hayan elementos penales el tiempo dirá ahora incluso que él supiera que eso estaba pasando lo cual sería moral y éticamente execrable no es penal ah no que él sabía lo que el gobierno del público dice él sabía eso es una conclusión o sea que cuál es el elemento penal viola en todos los casos lo violarán la ley de compras y contrataciones eso no es penal y quiénes lo violaron el funcionario que le dio la orden no el presidente de la república salvo que le haya ordenado que se la den lo cual sigue sin ser penal fíjense que estoy colocando esto en el extremo y reitero sería ética y moralmente execrable pero el ministerio público no es un ministerio de moral es un ministerio de aplicar la ley ahora si le quieren buscar la vuelta señores a Lula lo metieron preso por un apartamento que no estaba a nombre de él él se pasó dos noches y se le inventaron que él estaba a nombre de él porque pusieron al dueño de la compañía a decir o te meto 20 años en prisión o tú vas a decirme que ese apartamento se lo viste a Lula a partir de una hora por lo que pueden aparecer 20 detectivos como eso a quienes lo meten preso a pagar a pagar a que colaborara o se muriera en la cárcel por ejemplo bueno mira usted va a decir esto o usted se va a pasar 30 años preso mientras tanto en prisión preventiva y aquí yo tengo la judicatura de mi lado para resolver eso a partir de 18 meses de prisión preventiva adelante en una solitaria ahora tú me dices esto que yo creo que tú me digas y tú vas preso y tú vas tú vas para tu casa a domiciliario puede pasar perfectamente bien y que mañana armen un muñeco así y acaben haciendo lo que dé la gana donde eso ha pasado Omar hace referencia al caso de Salvador yo voy a un chisma para atrás pero más para adelante donde eso ha pasado todo lo que ha sido estabilidad política y democrática ha sido para el carajo hasta Brasil hasta Brasil si queremos si es la ruta no hay ningún problema aquí nuestro lavajato versión chicharrón lo estamos cocinando y el resultado puede ser igual o peor tenemos nuestros serios moros y nuestras serias moras aquí preparados para hacer el trabajo y no hay ningún problema no hay ningún problema eso ahora mismo la sociedad aplaudirá todo eso no importa que se lleve lo que se lleve de encuentro yo si recuerdo algo los países toman y por eso yo siempre he dicho lo importante que es bueno que gente que antes criticaba todo ahora está dando cuenta que este país iba bien y que tiene años manejándose bien presentando bases sólidas de institucionalidad desarrollo y crecimiento económico que hoy continúan dándose y que bueno y la mayoría de las cosas buenas que este gobierno está haciendo es de continuidad de estado y de mejoría de cosas que se estaban haciendo bien pero que pueden hacerse mejor o cosas que se estaban haciendo mal y que se están mejorando otras no se están haciendo mejor se están haciendo peor pero en el sentido general de continuidad de estado cada quien con su estilo entonces ese país que hemos construido durante tantos años se nos puede ver así en segundos en segundos Chile y más adelante hablaremos de eso Chile ayer decidió si fue al carajo definitivamente y los pueblos toman sus decisiones y los conducen ahí su clase política ahora voy a hacer dos reflexiones que decía que iba a ser ahorita yo me lo hablaba de Salvador yo me voy a Balaguer a Balaguer volvieron a volar en helicóptero le persiguieron a su familia ¿ustedes saben por qué? porque nadie daba dos pesos por ese viejo de 80 años que había salido de la presidencia de la república abajiao con la mano llena de sangre y que este país salió a celebrar la libertad para las calles en agosto del 78 Balaguer no valía una mota sucia y después se le metió 10 años hace 3 años yo estaba preso no perseguido preso e inhabilitado políticamente en 3 meses Lula va a ganar las elecciones de Brasil en primera vuelta entonces son muertos e insepultos señores en política y particularmente en la política dominicana son peligrosos entonces no se crean no se crean que la gente que usted está viendo ahora en una situación de debilidad vaya a continuar a la mañana aquí y no vamos a hacer que Hipólito salió del poder inhabilitado y bajeado la gente se debe celebrar en la lingua en caravana cuando Hipólito perdió y 8 años después no ganó pero miren de piquera no ganó por un pedazo de carne no ganó por un pedazo de carne porque se puso así que iba a trancar a Felipe Bautista si él no dice que iba a trancar a Felipe Bautista ya leonel y se pone a hablar de la carne que se roba en la doméstica y leonel no mete 40 mil millones de pesos de presupuesto en los últimos tres meses y por otro me iba a ser presidente de la república en el 12 y por Hipólito nadie daba cuatro cheles y medio en el 4 solo digo pero que siga la fiesta de total así que se construye en la sociedad aplaudiendo todo este tipo de cosas pero es interesante yo creo que el mes de enero el mes de enero no creo que ya no creo que lo que reste del mes de diciembre y es una apreciación muy particular no creo que se produzcan hay en lista y uno conoce de algunas personas que pudieran ser llamadas en este proceso ya hoy por ejemplo la prensa habla de otro grupo de personas que están involucrando con el caso Alexis Medina Sánchez el hermano del expresidente Danilo Medina hay otro grupo de personas que han salido a la prensa del día son 28 los imputados exactamente la prensa del día da nombre de personas que no se conocían de manera que uno no sabe hasta donde esto llegue pero yo no creo que se produzcan hallaramientos repito mi impresión no creo que se produzcan muchas cosas ya en lo que resta de este año que estamos día 20 ya y esto parecería que se va a retomar a partir del mes de enero dentro de las proyecciones que se hacen está la licitar algunos funcionarios del ministerio de educación seguir con el caso Coral quizás marcharle al expresidente Danilo Medina hay que ver después de esta denuncia que cosa está coordinando el partido de la liberación dominicana porque evidentemente me parece que se prepara para reaccionar de otra manera si se produce la citación o el llamado al expresidente Medina por eso digo hay que esperar a ver como esto se desarrolla bueno de todas formas yo quiero ver esos 28 es un caso con 28 acusados se va a hacer un espectáculo de días el auto de apertura a juicio posiblemente en el 23 se está acabando el auto de apertura a juicio un caso un caso aquí con 3 gente entre incidentes y disparates una medida de coerción se pasan 2 meses se pasan 2 semanas perdón miren todavía el 5G no se acaba de conocer 2 semanas después y son creo que 8 la magistrada que ya